Hola, buenas, pues aquí estamos, mire, vamos a seguir con la pauta de las florecciones otoñales de aquí del Mediterráneo, del sur de Europa, y en este caso pues estoy enseñando un bulbo que también florece ahora, el bulbo se denomina Aemantus albiflor, como podéis ver, es como si fuera un tulipán, pero tiene los pétalos así, los estambres, quiero decir, llenos de poli, amarillo, aún no está la flor totalmente abierta, los africanos le llaman oreja de burro, oreja de burro, oreja de burro, veis, tiene pelitos, no sé si se aprecia, tiene como unos pelitos, y las hojas pues son también bonitas, y las flores pues son muy curiosas, ya veis, bueno, otra plantita que podéis colocar en las rocallas, que le gusta la sequedad, y es bonita.